Las reinas de las tardes dominicanas. Y por ahí viene un programa nuevo en esta emisora. Zumbando, y vendrá antes que nosotros. Prepárense a competir para que no voten de aquí. ¿Y dónde va a estar la reina? ¿Allá o aquí? La reina la vamos a... Con ustedes. Con ustedes. Con hallamos nosotros, va la reina. Así es. ¿Dónde vamos a colocar a la otra? A la bruja de San Juan. Oye, oye. Gracias, gracias, don Jefe. Estamos a 6 de agosto. Significa que faltan 18 días para el día anunciado por el Consejo de Educación y por el Ministro de Educación Saliente para el presunto inicio del año escolar. Sobre el tema se refirió hoy el Ministro Entrante, Pulcar, diciendo que se presenta un alto riesgo iniciar clases con presencialidad y semipresencialidad por el tema sanitario. Y yo no puedo estar más de acuerdo con él. Es lo correcto. Es pensar en los niños, en el personal de las escuelas y colegios y en las familias a las cuales esos niños se exponen porque son vectores, propagadores del virus. Sin embargo, la alternativa que se contempla es la virtualidad. Porque si no hay presencialidad, bueno, para que haya año escolar se contempla la virtualidad. Y eso representa un problema, un desafío. Al día de hoy aproximadamente el 21% de los estudiantes están preparados para la virtualidad. Ya sea porque los demás no tienen acceso a internet o porque no tienen acceso a los equipos o ambas cosas. Pero es un porcentaje muy pequeño del universo. Eso significa que si las clases efectivamente inician el 24 de agosto e inician en la modalidad virtual, solamente ese 21% podrá iniciar de manera formal y correcta el año escolar y eso ampliaría la brecha educativa. La brecha entre los estudiantes más pobres y los estudiantes con mayor poder adquisitivo. Y ante ese desafío, esa situación, pues todas las partes están opinando y han sido convocadas. Casi todas las partes interesadas en el tema, excepto la que yo entiendo que es más importante porque es de la cual depende la materia prima del sistema de educación, que son los estudiantes. Y me refiero a los padres. Nosotros los padres nos hemos quedado fuera de las discusiones y fuera de esos debates. Por ahí le están hablando de los colegios privados, ya sea a través de AINEP o a través de la otra asociación. Hay dos que se presentan en los colegios privados. Han estado hablando la asociación de profesores, han estado hablando el ministro que sale, el ministro que entra, el consejo de educación. Pero no ha habido una participación en esas discusiones activas de los padres. Y eso es un gran problema porque nosotros, a fin de cuentas, si nos ponemos a una, somos los que decidimos si hay o no hay inicio de año escolar ahora en agosto o en este 2020. ¿Y por qué digo eso? Bueno, ya hay 12 colegios privados, privados, 12 colegios privados que anunciaron que van a tener que cerrar sus puertas. Este número aumenta cada día porque no tienen estudiantes que se van a inscribir. Porque los padres decidieron que sus hijos no se van a inscribir porque ellos querían adoptar la semipresencialidad y ellos no están de acuerdo. O porque por alguna razón no pueden manejar el tema de la virtualidad. La razón es que el padre tiene derecho a decidir la forma de adoptación de sus hijos. Eso es un derecho constitucional consagrado por el artículo 63 de la Constitución. De hecho, si un padre decide que su hijo debe ser homeschooled, como dicen, educado en la casa, es su derecho y está protegido por la Constitución para él. Entonces, creo que además de escuchar a los colegios que tienen intereses, intereses comerciales, además de escuchar la asociación de profesores que tienen propuestas sensatas, que Sonora Guante estuvo aquí con nosotros y nos explicó que ellos podrían tratar de entrar a la virtualidad pero que necesitan unos meses para prepararse, que es imposible hacerlo ahora para agosto. Además de escuchar a los funcionarios del Ministerio de Educación, necesitan contar con la opinión de los padres, porque de ellos depende que haya alumnos o no para dar clases. Están perdiendo el tiempo discutiendo modalidades, discutiendo incluso el tema de los pagos, que si hay descuentos, que si no lo hay, todos esos temas que son muy importantes, sin en momento alguno haber consultado a los padres para ver si están de acuerdo en enviar a sus hijos, en el caso de que la propuesta sea de tener presencial, o si están de acuerdo con la virtualidad, o si están de acuerdo con el hecho de que haya inicio de año escolar en este 2020. Y bueno, si nos dejan afuera, ellos podrán decir misa, las asociaciones y el Ministerio podrán decir misa, pero se van a quedar sin estudiantes a los cuales darles clases. Dado la situación epidemiológica del país, dado lo que ha explicado la ADP, que es una realidad del sistema de educación pública, y dado el porcentaje tan pequeño de estudiantes que tienen acceso a una virtualidad real para poder educarse por esa vía, quizás una propuesta a considerar, que es con la que se ha identificado más la ADP, sea postergar unos meses para darle tiempo, por un lado, a ellos a prepararse para una eventual virtualidad y darle tiempo al país a la posibilidad de acceder a las vacunas contra el coronavirus, que de hecho ya la OPS dijo que sí, que estamos en el COVAX, y es posible que entre septiembre y noviembre la República Dominicana, en efecto, tenga acceso a las vacunas para el coronavirus, posponer este inicio de clases para todos, para no aumentar la brecha educativa, unos meses y compensarlo con las vacaciones, ya sea vacaciones de diciembre, ya sea vacaciones del año que viene, que son dos meses normalmente las vacaciones, y bueno, la forma de hacerlo se puede discutir, pero la importancia de esto es el fondo, porque presencial no se puede iniciar, o sea, está descartado, lo ha dejado claro, Tulcar, le ha dado en la diana, tiene razón, pero virtual sería discriminatorio y sería excluyente para la mayor parte de los muchachos, de los alumnos de República Dominicana. Entonces hay que buscar ese punto intermedio en el cual la salud y la vida de las personas sea la prioridad a partir de cual se parta para cualquier discusión de la forma en que vamos a resolver un problema que hay que resolverlo, o decidirlo, antes del 24 de agosto, que ya está a dos semanas de la fecha de hoy. ¡Ajé! ¡Gracias!